Me hubiese gustado juntar uno por uno a todos los que cada día, cada partido, me han ayudado a ser cada día mejor. A querer este club y a entender lo que es el amor por el Atlético de Madrid. Pero les he elegido a ustedes como representación de los miles y miles de aficionados rojiblancos a los que tengo una cosa que decirles. Son mis últimos días como jugador de Atleti. El año que viene no vestiré esta camiseta, que me enseñasteis a respetar, y este escudo, que me enseñasteis a amar. ¿Usted qué piensa cuando ve a Godín jugar? El faraón me llama, ¿no? Me encanta de siempre, de toda la vida. Fue como un ídolo, por así decirlo. Es como un ejemplo a seguir para todos, para el equipo y para los aficionados también. Que Godín es el jefe, el jefe en todos los sentidos. Es el jefe de la defensa, es el jefe del equipo, pero yo creo que también es el jefe del sentimiento del Atlético. Me voy con la cabeza muy alta. Me he dejado todo lo que tenía por este club en cuerpo y alma. Y hoy soy mejor persona de cuando vine. Para mí no habrá ningún título como ese, jamás. Ese título, cuando Godín marca, yo no creo que pueda equipararse ningún título a ese. Por las circunstancias, por el Madrid de Cristiano, el Barça de Messi, los 90 puntos, el partido a partido fue maravilloso. No hay nadie ahora mismo que pueda resumir como él lo que es ser del Atlético, el orgullo que significa ser del Atlético, el sufrimiento que significa también ser del Atlético, que te rompe los dientes, pero te levantas porque es tu vida y porque tienes que seguir peleando. Eso ahora mismo, Godín es el que mejor lo encarna. Impacta mucho verle con la boca sangrando y ver con la valentía y la hombría con lo que le hace Godín, a mí me parece tremendo. Si lo tuvieras aquí delante, ¿qué le dirías? Me quedaría sin palabras, pero vamos, más que decirle, le daría un abrazo. Hola, Ruth. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¿Qué pasa, Greg? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo he estado escuchando. Nada, gracias a ti. Bueno, ya, pero no espero de punta. Gracias por ti y por todo. Vienes todo. ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! Hola. ¿Puedo mirar? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Te quedan, te hicieron quedarte quieto. No te dejaba mirar a otro sitio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Es que no sé. Dicen que los jugadores pasamos y que lo que queda es la afición. Y es verdad. Pero con ustedes se queda un trozo enorme de mi corazón, teñido de rojiblanco para siempre y que nunca les voy a olvidar. Mi mayor trofeo es llevarme el cariño y el respeto de todos ustedes. Gracias por todo lo que me han dado. Me he despedido de todos. Pero también tenía que despedirme de ti. Me he despedido de todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal?